Al unirse nuestras voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Al unirse nuestras voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Con vos te alabo con mi corazón me has salvado y siempre guiar Con vos te alabo con mi corazón gloria al alabanza al Padre yo le doy Al unirse nuestras voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Al unirse nuestras voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Al unirse nuestras voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Con vos te alabo con mi corazón me has salvado y siempre guiar Con vos te alabo con mi corazón gloria al alabanza al Padre yo le doy Al unirse nuestras voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse las voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Al unirse los corazones al Gran Señor Aleluya Al gran Señor Aleluya Al unirse las voces cantamos al Padre Aleluya Al unirse las voces cantamos al Padre Aleluya